Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio. Gracias a la prensa por venir, por convocarse. Estamos en este lugar muy sentido para nosotros. La Biblioteca Popular del barrio Inus Malvinas, del sector Cordón Colón. Habrá que agradecerle a las autoridades de esta institución tan importante para el barrio por dejarnos y hacer esta presentación acá, por recibirnos, por tratarnos también. Es un momento muy importante para nosotros porque presentamos nuestra lista de candidatos, una lista que hemos compuesto con todos los partidos que integran el Frente Neuquino y que nos tiene, la verdad que muy contentos porque pudimos lograr que encabece Fernando Spoliansky, mi compañero de bloque, con quien he trabajado este último año y medio, un poquito más, y en este acuerdo político para lograr la posibilidad de una banca en el Congreso de la Nación y una banca, o más, en el Consejo Deliberante. Así que estamos contentos por ello, contentos por el momento. Vamos a la disputa territorial. Le agradecemos a los partidos políticos que han venido a acompañarnos y a presenciar este momento. Vamos a dar la palabra en primer término a Ramón para que, bueno, diga las palabras y a continuación a los candidatos. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un gusto volver a estar acá en Neuquena. Hoy estuvimos en el barrio Belén con los vecinos. Hoy estamos acá en la biblioteca. Y, bueno, de esto se trata, ¿no?, de trabajar muy cerca de los barrios, muy cerca donde está la problemática, muy cerca donde uno plantea cambiar esta provincia. Yo le decía ayer que a los vecinos del barrio Belén que es como que el oeste es una paradoja de la provincia de Neuquén porque son los que definen las elecciones, son los que tienen la mayor cantidad de votos, son los que, de alguna manera, definen el poder político en la provincia de Neuquén y también definen el poder político en la ciudad de Neuquén. Paradójicamente son los más abandonados. Entonces, me parece que hay que revisar la lógica, le decías, y le decía que se pongan de pie porque ellos son los que tienen la capacidad de cambio a través de su voto, por la gran cantidad de vecinos que son. Pero también hay que levantar la bandera fuerte del oeste en el sentido de decir que tenemos que resolver los problemas estructurales que tienen y que ellos, a través de su voto, tienen que exigirle a las autoridades que le resuelvan los problemas estructurales que tienen. Esta provincia rica, con esa asimetría de la concentración de la riqueza versus la concentración de la pobreza, y fundamentalmente en el oeste de Neuquén, creo que nos tiene que hacer reflexionar al intendente, a los concejales, a las autoridades provinciales, y también determinarse los vecinos que saben el valor y la importancia que tienen en la transformación de esta provincia y en el futuro de esta provincia. Así que, Fernando, la tarea que hay por delante en cuanto a resolver, en cuanto a defender a los vecinos, en cuanto a planificar una ciudad más ordenaria, más justa, más distributiva, en cuanto a ser una ciudad más inclusiva, una ciudad que crezca en forma armónica y en forma planificada, creo que es la tarea pendiente que tienen los concejales y el intendente particularmente. Nosotros podemos aportar nuestra mirada, nuestra experiencia, porque por suerte, gracias a la gente y a Dios, lo pudimos resolver de manera ordenada, de manera pacífica y de manera justa, que es lo más importante. Tener verde en el centro y tener verde en el oeste tiene que ser nuestro sueño. Tener pavimento en el centro y tener pavimento en el oeste tiene que ser nuestro sueño, tiene que ser el sueño de los vecinos de Neuquén. Y tener espacios públicos, tener desarrollo, tener inclusión humana en el deporte, en la cultura, en la contención de los abuelos, creo que esa es la tarea muy árdua que tiene Fernando por delante. ¿Y qué decirles de Fernando? Fernando, un contador de perfil bajo, muy trabajador, sin necesidad quizás de tener ese compromiso que tiene, que nosotros siempre en silencio lo revalorizamos, que es el compromiso con los que menos tienen, que es el compromiso con los trabajadores cuando están con problemas de los trabajadores. Yo creo que es el contador de todas las empresas recuperadas en la ciudad de Neuquén y también de la provincia, de casi todas, me animo a decir de todas. Porque cuando hay que mirar a un contador que tenga una mirada solidaria y que esté a favor de los trabajadores y no a favor de los gobiernos, miran a Fernando Spolias, que por eso es nuestro candidato, les pido un aplauso y va a ser el concejal, y va a ser nuestro concejal y va a tener una nueva elección. Muchas gracias, por favor. Buenos días.